Esta es la expansión mundial del coronavirus desde el 1 de enero hasta hoy. El número de casos confirmados llegará previsiblemente en las próximas horas a los 100.000. Ya han muerto más de 3.000 personas, la mayoría en China. La buena noticia es que más de la mitad de los infectados mundiales ya se han recuperado. Sin embargo, el virus continúa avanzando. Desde la Organización Mundial de la Salud se eleva el tono porque aseguran que algunos países no se están tomando esto tan seriamente como deberían. En Francia, un diputado ha sido hospitalizado y se encuentra grave en reanimación tras contraer el COVID-19. El pasado mes participó en la sesión de control al gobierno en el hemiciclo, así que el número de políticos contagiados podría aumentar. Por el momento, un empleado de la cafetería de la Asamblea Nacional está en cuarentena en su casa por contraer el virus. En Londres, el banco HSBC ha enviado a 100 empleados a casa después de que un trabajador diese positivo por el coronavirus. En Estados Unidos, 35 personas de este crucero han presentado síntomas y un helicóptero ha tenido que acudir para entregar kits de prueba del virus. Se ha impedido la embarcación a atracar en San Francisco hasta que se realicen las pruebas pertinentes. Mientras, en la ciudad tejana de Austin, esta empresa familiar está saturada por todos los encargos que están recibiendo de máscaras de gas y otros equipos de protección. Y en Japón, mientras el gobierno, sin mascarilla, ha decidido poner en cuarentena a los visitantes surcoreanos, en Seúl, en la reunión de gobierno en la que todos aparecen con protección, critica la decisión del país vecino.